Hay que ir para llevarte Vean que ha cambiado ¿Quién empieza? Puto la gita gente Calibre ¿Y qué problema? Ahora causo la conmoción Pero ustedes no van a poder dar su show ¿Y qué problema cuando entro yo? Porque vengo de lejos para partir la improvisación A veces se me tira la palabra Pero le pego al corte porque siempre le pego a la barrafada Y yo me quedo perdido en la nada Pero encuentro una solución Le llamo rapabrada Entonces van a comprender, va a entender Como yo tengo la palabra en mi ser Mi cabeza va a pensar pero nunca se va a cansar Entonces esa mierda en algún momento la van a entender ¡Cambio! ¡Ya! ¡Oh! 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 Eh guacho, estamos como 100 monos y está todo retirado Tirate un vídeo entonces, che putito Sobre que perdés, lejos Aún está el venga, aún está el chico Tirate un vídeo, guacho No importa nada, dale cabello Aún está el viento Dale guacho, yo gané Yo, vengo a dejarlo un cuerpo tierra A mí me dicen odio porque soy el dios de la guerra Así lo digo de frente, soy todo un vikingo Vengo a dejar tu mito, bien pero re-extinto Así te digo, vos sos Kilimed Solamente te digo que vengo a hacerme un bien fresco No me importa porque no tenés ni parentesco Vos solamente sos un objeto que es muy molesto Te digo en frente, te puedo vacunar 81, mis acotes que vienes te van a traspasar No soy el Cesar, pero te puedo bajar el pulgar Porque si vos querés tengo los ritmos que vienen Te van a matar, cabello Que te van a matar, yo estoy viendo estrellas Por eso puedo incendiar hasta Pompeya Date una idea, lo mato a ella Vos no sos un miquimor Pero hoy Ragnar se va a follar a Reya A Freya, haciéndolo zarpado Por eso cuando ve como sos un enercúmero Ey, vos decís que me matás como trescientos Matamos un millón ¿Acaso no te dan los nubelos? Ey, por eso siempre me pongo hardcore No soy el más inteligente Tampoco el más potente Esos sos boludos como vos que me ves grande Y le dices besos a toda la gente ¡Cambio! ¡Vamos! 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 Y encuentro rap hasta cuando entro en tu cueva Y ahora se te van a causar muchos problemas Tienes que contar todos los muertos Pero esa mierda no te va a curar la pena Ahora vas a comprender todo mi tema Porque es mi palabra, lo largo y es mi lema Me vengo desde lejos y qué problema No sabía que Damián Córdoba rapeaba con ella Vaya la actitud Pero este veneno a mí no me corro yo Entonces yo corro yo Hasta de ellos que no van a entender Porque bajan con el yo-yo ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¿Cómo se dice? ¿Está bien eso? Corro yo a Kiliman Mirá vos a Boacho porque... ¿Corro él? Corro... ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Unico testigo curado en la cuenta de 3, 2, 1! ¡Kiliman! ¡Pasa Kiliman por votación auténtica! ¡Pasa Kiliman por votación auténtica!